qué tal amigos colegas de coladores miren estamos sellando esta obra que hicimos ya hace bastantito tiempo es un sótano en acabado pulido con nuestro sellador acrílico miren vean cómo queda ya nos hace falta sellar estamos dándole una pasadita de ajuste nada más para cerrar bien bien el poro este ya está prácticamente seco lo aplicamos a las nueve de diez de la mañana para que vean que no es broma está totalmente seco se fijan ya no se marca pero de todos modos lo vamos a dejar todo el fin de semana para meter los carros para que ya lo ensucien como les gusta saludos que estén muy bien